No voy a hacer mi saludo porque me da vergüenza porque están los papás de Gonza y me da vergüenza hacer mi saludo No lo voy a hacer, hacerlo Hola, ¿cómo andan? No, no es así mi saludo Hola, ¿cómo andan? Gente Ahí está, bueno, lo hizo Gonza Estamos en Mar de las Pampas Como creo que ya saben, no tengo idea, estoy como un poco mareada Con el orden de los videos, con los títulos de los videos Ustedes ya entenderán ni por las dudas Lo voy a explicar brevemente Estamos en Mar de las Pampas de vacaciones con Gonza y su familia Que seguramente ya lo saben igual, no solo por los videos, sino por las historias y todo eso Unas vacaciones muy largas Vacaciones eternas Boludo, mi pelo es un desastre, yo no puedo creer No vamos a hablar de eso ¿Ven, señor? ¿Mires? ¿Muy cerca? Más o menos Ay, qué vergüenza Ay, sí, está bien, un señor Tengo un problema con grabar y pasa el auto Va más ruido, el auto más ruidoso que voy a tomar de las Pampas Todavía no superé con grabar cuando hay gente, boludo, ¿no puedo? Bueno, vamos como que estoy hablando con vos Estábamos hablando de que hoy íbamos a ir a la playa Parecía el día que estaba feo, que había frío, qué sé yo Estábamos yendo a la playa todo y dijimos Che, como que hay viento, como que está feo el día Como que no Vamos a caminar por el bosque Y ahora que nos cambiamos, nos sacamos la malla, sacamos todo Estamos yendo a caminar al bosque, el día está espectacular Y bueno, está lindo el día, de hecho me estoy cagando de calor Pero bueno, las decisiones ya han sido tomadas Y voy a bloguear esto, que no sé qué es Y a la noche creo que vamos a cocinar algo en la parrilla Yo, bueno... ¿Sofi se va a encargar de la cena hoy? Hoy me voy a encargar de la cena de... Mi suegro, sí, mi novio Mucha presión Vamos a hacer algo en la parrilla, cosa que jamás hice en mi vida Así que vamos a ir al bosque, vamos a juntar ramitas para eso Vamos a ver qué hacemos en el día de hoy Temos que caminar mucho, así que hoy vamos a tener una larga caminata Y nos vamos viendo en el día Bueno, de camino al bosque o... Nadie sabe a dónde estamos yendo en realidad, pero... Simplemente de camino a... Hacia algo Vamos a puntuar... Ay, puta, casi me caigo Vamos a puntuar las casas que vamos viendo Porque Mara de las Pompis hay muchas buenas casas Entonces las vamos a puntuar Mirá si alguien me ve filmándole la casa, me van a decir... Quita, siendo mío Es una casa... Igual, claro, acá lo que tienes es que con los árboles y todo eso no se ve mucho Pero bueno... Eso es un complejo No, eso es una casa Es un 7, dice Gonza Si es una casa, lo que tienes es que es muy grande Pero es que están como metidos, ven, miren ese Por ejemplo, si eso fuese una casa, sería espectacular Cuando encontremos casas, las filmo y las punto Pero no es el caso Miren, estamos pasando por un caminito que le dije a Gonza Mirá qué bonito, lo quiero grabar Un caminito de ensueño Está bonito No sé si se nota mucho el camino No se nota lo bonito A ver, andamos para atrás ¿Se nota? No, en la vía real se ve diferente Siempre en la vía real todo se ve, viste mejor Mirá, ¿por qué te va a hacer clavar la rama? Bueno, seguimos puntuando casas No sé si la van a ver, está muy lejos Yo igual es acá, no me gusta Eso no es una casa ni el teléfono No, es una casa eso A mí, o sea, está muy grande, muy interesante Pero no me gusta ¿Qué da parte de esa de acá? Como que mezcla... ¿Es la parte de acá o es propiedad privada? ¿Ves ese que tiene ahí todo transparente en el medio? Sí Pero a mí no me gusta Como que mezcla demasiados tipos de estilos arquitectónicos Yo me reiría esa casa, ¿eh? Además le pongo un 9, ¿eh? ¿Un 9? Yo le doy un 6 No, no me gusta, ola Siento que está mal Bueno, acá no sé si lo grabé en algún momento Pero igual lo he grabado otros años Y de día no es como es de noche Pero por ahí, que no sé si se ve Está el centro Ah, ahí está el centro Bueno, todo eso que está por ahí Es el centro de Mar de las Pompies Que igual creo que no estamos yendo al centro Pero no sé por qué caímos en el centro El bosque está por acá Yo me estoy cagando de calor Con eso decíamos Hace como 35 grados O sea, tendremos que haber ido a la playa El día más caluroso desde que estamos acá Se despejó inimaginablemente Y es el día que no fuimos a la playa Bueno, es increíble Yo te juro que tengo muchos chivos ¿Por qué te sale tan raro el movimiento? Porque gira en la costa, creo que Yo no sé mover las caderas ¿Pero estás? Te ve extraño No sé por qué No sé mover las caderas A ver si a mí se me ve extraño Es parte de mi problema Ay, es difícil igual ¿Me ve extraño a mí? ¿Pero por qué eres mí si me ve extraño? Como que mueves el cuerpo Vos sabés como así Y hay que mover solamente esto ¿Y esto qué es? ¿Y cómo me subo a la calesita? Pero hace un ruido Que siento que esto lo voy a romper en 5 minutos Casi me caigo Casi me mato ¿Quería entrar? Pará, pará No, pará que tengo la cámara en la mano Me estoy mareando Esperá, esperá ¿Cómo voy a tirar la cámara a la mía? Ay, me mareé mal ¿Puedo agarrar algo? ¿Estás bien? No Lo estás haciendo bien ¿Se nota el ejercicio? Sí, se nota Tiene vergüenza ¿Por qué está pasando gente? ¿Tenés vergüenza? No ¿No? Haciendo ejercicio Una vez hicimos esto Y dijiste Con tanta fuerza que yo casi me voy de boca al piso Pero tenés que poner los pies Ahí, dale ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, pás! ¡Ay, pás! ¡Pero hace muy fuerte, Gon! ¿Es así? ¡Ves, se me levanta el culo del asiento! ¿Es así como así? Va a terminar mal Va a terminar Es un agujero en el pantalón ¿Tengo un agujero? Ya, ya Me hace cosita en la panza Me hace cosita en la panza Estás con un agujero en el pantalón que se tequen los huevos Nada, no tengo de cosas Gonzaga, estás haciendo muy fuerte Ay, por favor, caete Así lo tengo grabado, por lo menos No, cuidado Está haciendo... Encima tiene como el culo fuera del asiento No, de la pochina también No sé cómo va nada Deja, no te muevas No, pará Te voy a disparar Te cagaste, eh No, tengo miedo de romperla Deja así los pies trañes y se va a parar ¿Se acuerdan la macumba del video del año pasado? Miren la tremenda macumba que hay acá Tiene hasta un pasillito Ah, pero adentro no hay nada ¿Da mala suerte? Miren, es como una casita con todo un coso raro ¿Me meto? No, no, no Eh, da mala suerte meterse ahí ¿Y si es una macumba? Y por ahí no es una macumba Por ahí hacen para los animales Yo qué sé Mirá si me meto y después me empieza a salir todo bien Era una macumba buena Kunza está diciendo hace 3 días que se quiere subir un árbol Y está buscando la mejor opción pero... Ay, pero es un mono Un poco más ¿Y cómo te vas a bajar si te subís? Me metí ¿Qué haces? Es un monito literal No, 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 ya está bueno, no podés Hasta ahí ya estuvo muy bien Yo no puedo querer eso Dale El agujero del pantalón El agujero del pantalón Bien, Gonzalo, lograste ¿Qué se siente? Está bueno ¿Está bueno? No, ya está, mirá si se quiebra ese Yo te ayudo Pará, no, no, que ese salto Está bien Qué atlético, Kun Igualito a mí Bueno, ahí hay otra casita Muy bonita Pero no es tan bonita No, hemos visto más bonitas que esa No, no es tan bonita No, yo le doy un 7 No es tan bonita Hemos visto más bonitas O sea, es bonita Tiene piedra, está re bien cuidada la piedra No me gusta el color amarillo Ya de por si en las cosas Otra casa Esta me gusta más que la anterior Pero no tiene mucho gusto Está más moderna Igual el rojo ese no me gusta Pero le doy un 8 Sí, yo también Está canchera O sea, me gustaría ir a esa casa Y miren, acá hay un coso Que le vamos a hacer publicidad gratuita Que es el que vende o no sé qué Que se llama Fabián Estanga Y yo lo leo por todos lados O sea, lo leí ya varias veces Ese cartel Y siempre flasheó que dice En tanga Es como gracioso ¿O no? Fabián en tanga Ah, entonces se jodió la costilla Me fisuré la costilla Se rompió la costilla Está moderna Está moderna Miren, esa casa que está ahí No sé si se va a llegar a ver mucho Es el estilo de casa que a mí me gusta Que tiene como negro, piedra Está toda como con vidrio Es como muy canchera Muy moderna Bonita 10 de 10 Bueno, acá hay otra casa considerada 10 de 10 también Muy linda Mira que es esa casa boludo ¿Te imaginas vivir ahí? Parpado Mira, está un balconcito Terracita Todo Muy buena Está lejos de la playa Es verdad que cuando venís a buscar una casa a la costa O sea, puede ser re linda la casa Pero sí está lejos de la playa Está lejos del centro Te da fía acá Le baja unos puntitos Tiene que estar cerca Viste como para ir caminando Y eso Pero bueno, está muy buena igual Bueno, y ahora esto es muy especial Muy importante Les quiero mostrar La casita que me compré Ok, vengo Entrá entonces Es la nueva streaming house de Sofía Agnone Mostrala por dentro Venga, pase, pase Está muy buena No, pero no está O sea, si alguien Si hubiera hecho un chiste Lo hubiera hecho yo con la anterior No, con esta No, esta es más linda para mí Está más imponente Más linda que la anterior Sí Pero la compré yo, así que No está disponible Esa es la casa de Gonza Favorita De toda la costa Parece muy tranquilita Por ahora Pero mirame ya que nos vamos avanzando Para mí siempre es tranquilita No, está acá un poco Esta es la casa favorita de Gonza De todas las que vio en la costa Siempre, todos los años Pasamos por acá Y dice que esa es su casa favorita Y me obligó a grabarlo Está cheta Está buena Está cheta Otra casa que dice Gonza Que es gigante pero rara No tiene ningún celular Es como una casa donde viviría el presidente O algo así Ventanas son muy grandes Mira lo que son esas ventanas No sé si se nota lo grande que son las ventanas Pero son muy grandes Es simple Igual dame la Yo te lo acepto Ya creo Estamos caminando hace como una hora Yo ya no puedo más Pero hay otra casa Muy bonita Es que yo ya no puedo entender Lo que estamos caminando O sea, creo que en mi vida camine tanto Perdón, 7 cuadras No, no, es que yo no estoy... O sea, no... Chao Yo me fisuré la costilla Y Gonza encima se fisuró la costilla No puedo más Cada paso es una tortura Bueno, hubo un cambio de planes Fue un día muy raro Como que... Extremadamente caminando 6 kilómetros caminando 6 kilómetros Y después había que subir una... ¿Cómo se llama eso? Medano Basta decirle colina Eso, Diego, yo digo colina Bueno, había que subir un medano Se los voy a mostrar Después de haber caminado sus 60 kilómetros Unas ganas de morir Y encima... 6 6 kilómetros Imagina 60 kilómetros Que pueden pasar dos días Casa Pinamar Y encima se nos pusieron unos niños Literalmente al lado Una manada de niños Yo los voy a filmar Porque no se ve bien su cara ¿No ven por allá? Hay una manada de niños Ese es el... Bueno, no ese específicamente Pero bueno Ese tipo de... Colina que yo le digo Y yo me olvido otra vez ¿Cómo se llama? Medano Medano, medano Esos medanos los tenemos que subir y bajar Cada vez que queremos llegar a la playa Y el mar está allá Después vamos a cocinar a la noche En mi vida prendí un fuego en la parrilla O sea... El pase se me quema ¿Está crudo rojo que no lo puedes comer? ¿O está color carbón directamente? Veremos como sale hoy a la noche Ustedes lo van a estar viendo también Uy, te caíste boluda Bueno, quería mostrar ¿Qué haces boluda? Justo quería mostrar como Sofi siempre viene más Atrás del grupo en el medano Porque sus pobres gemelos no aguantan Y ahí viene toda destruida Vamos, vamos ¿No podés? No, pero esto no termina Yo pensé que terminaba acá Pégate un pique ¿Qué pique? Hasta allá arriba dale Igual no se ve tan empinado Ay, no No, esta es una pavadita No, boludo La de acá es una pavadita Tiene todo Tenés que filmar cuando venimos, no cuando nos vamos Lo crítico es cuando venimos Bueno, acá se va a ver igual del otro lado Cuando venimos tenemos que subir por ahí Es un poco más largo Y empinado Mira, voy a bajar rápido Miren la casa donde estamos en Mar de las Pampas Ya que les mostramos tantas casas Ya que les mostramos tantas casas Ahora les vamos a mostrar la que estamos nosotros Tenemos ahí la casa Acá es donde desayunamos Acá es donde desayunamos Desayunamos todas las mañanas Barrilla que hoy la van a ver que vamos a usarla Y ahora vamos a ir a comprar la comida para hacer la cena que vamos a hacer en este video Bueno, vinimos a hacer las compras Ahora que tengo literal solamente un paquete de Doritos adentro de cosas Pero ya compramos las hamburguesas en otro lugar Y ahora estamos buscando cositas Ese es el mejor pan de hamburguesas Riqui Riqui Olis, bueno me he bañado Y está cabonza apuntándome con la linterna en la cara Porque no se ve nada Hola, hola Mira, acá la linterna Bueno, se ve un poquito igual Pero nada, casi nada Está escuchando los grillos O sea, ese grillo está gritando Estamos buscando ramitas y eso para prender el fuego en la parrilla Acá hay como unas cositas Tiene que estar seco Yo qué sé Y tocar eso ¿Y lo parto? Y partir Ay, ahí están en bichos y cosas Dale, no pases nada Después del bicho que tenía yo voy en el auto Estábamos en el auto y entonces tenía un bicho acá Y yo lo miro así Y se enojó porque lo asusté por mirarlo así Si yo te hago eso a vos, te agarra un infarto Eso hay que agarrar Pinocha Lo más campestre que hice Uy, te sudé a la remera ¿Qué? 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 Tengo el árbol acá? Bueno, nada, vamos a ir llevando esto así Aquí en la parrilla y vamos a cocinar Simplemente voy a cocinar yo en la parrilla pero probablemente termine siendo yo y unos pares porque yo no sé hacer nada Pero bueno, vieron que yo había agarrado palitos tipo así Ustedes lo vieron recién Si viene Robert y dice No, pero más grueso Esto es lo que yo tenía que agarrar Nada que ver, todo ya empezó mal pero bueno Ahí se va siguiendo indicaciones Hay que poner la pinocha en la estirita Uy, o sea, es que no llego, ¿no? Y ahora los palitos Hay que pisar ahí y luego lo partí Acá? Es muy fuerte, ¿no? No, pero es imposible Voy a romper el pie Dale, bien Había que darle mucho más fuerte La Sophie Hulk No, me va a hacer miedo O sea, en chancleta intentando partir Me va a quebrar el pie igual Y si yo no me lo quebré porque todo ¿Te vas a hacer chancleta? Bueno, es verdad, tenés chancleta Te lastimaste O sea, lo que me dolió el talón Ay, no puedo A ver No, viste, está imposible Le puso uno irrompible El tronco más irrompible El tronco más irrompible El tronco más irrompible de tomar de la pampa Bueno, otra cosa que ponemos son las piñas de los árboles por aquí Tostadito Viva Uy, es muy pesada Los troncos grandes Que Sophie no había agarrado Bueno, y otra cosa que vamos a hacer Va a quebrar Que va a estar haciendo Gonza acá en la cocina Es Cebolla caramelizada Para la hamburguesa Y guacamole Y guacamole para unos nachos que compramos Y eso lo vamos a estar haciendo por acá Mis amplas de Gonza para el guacamole La cebollita, el tomate, la palta Está muy concentrado Cuando Gonza se pone concentrado se pone de mal humor No, 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 no Sí, ya sabés que sí No hablo nada más Quiero documentar que estoy haciendo algo Mientras Gonza hace atrás el guacamole Yo estoy sacándole el cuerito a la panceta Es el momento más épico Voy a prender el fuego yo Ok, tengo que prender esto así como una antorchita ¿Ahí? ¿O más? Que prenda Que prenda, que prenda O sea, tiene que quedar la llama Ponelo más adentro que repara más el viento Ahí se prendió Y ahora lo pongo Ahí Se está prendiendo, no veo nada ¿Se prende? Sí, 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 se está prendiendo Ah, se está prendiendo Esto es muy emocionante Ay, se está apagando creo No, pero acá hay fuego en el coso este Pero no me prende ahí Ahí, ahí Eh, eh, mira todo lo que se prendió Cuando lo tuvieron me voy a quemar la mano Ahí, epa Ahí me voy a quemar en cuanto me quede Dejalo, dejalo suelta ahí Bueno, ojo Algo se prendió Esa, mirá el humo que sale de ahí Papá Todo Esfuerzo Mirá lo que está, ¿sabes qué? Próximo asado Luego yo No, increíble El fuego que hice se descontroló Miren lo que es esto El mejor fuego de tu vida hice Llega la chimenea de arriba Llega hasta ahí la llamada A la miércoles A la miércoles Bueno, los pati iban a salir bien ahumaditos Bueno, pero prendió, eh Mi papá estaría orgulloso Ay, me quema la cara Pero no hacía falta de carbón Ya está re extra Y no, ¿y cómo haces la brasa? Ah Vamos a poner unas papas en el fuego Cosa que nunca hice ni sabía que se hacía Lo tiro Sí La tiro ahí Perfecto, sí, sí Me gusta cuando están en la parrilla y hacen Me siento toda una asadera Miren lo que son este pedazo de hamburguesa Medallón de carne se llama, creo Para no decir la marca Listo Bueno, miren, conseguí esa cebollita caramelizada que no lo dije Me cortaron el tiempo, la verdad Ahora sí está de mano Pero tiene buena pinta Mira eso, tiene una re pinta Ahora lo que vamos a hacer Como la hamburguesa obviamente va a tener panceta Vamos a utilizar wok Una parrilla Lo apoyamos por aquí Y vamos a esperar un ratito Vamos a esperar a que se caliente y vamos a ir tirando la El tocino Bueno, acá tenemos el trozo de tocineta Lo tiramos Que hace ruidito Lo tiramos Me estoy calcinando, pero muy contenta Qué pinta tienen los patins Ya se están haciendo Bueno, acá ya tenemos listo nuestro tocino Miren qué rico, qué crocante, qué espectáculo Les estoy dando hambre en este momento, yo lo sé Lo vamos a dejar por acá Vamos a poner unos pancitos ahora ahí también para que se tuesten un poquito Eso es un tic que yo les doy Y esto después hay que darlo vuelta para que se tuesten un poquito Y esto después hay que darlo vuelta para que se tuesten un poco Este de ambos lados Bueno, y ahora después le damos vuelta un toquecito y ya estamos, ya está todo listo Bueno, miren, ahí están las hamburguesas Y les quería mostrar, tenemos la panceta, guacamole, champiñones, tomates, cebolla caramelizada Más guacamole, lechuga y esto qué era? Salsa criolla Salsa criolla Y faltan las papas, completito, completito Así que bueno, a comer ahora Ah, y nachos Y así quedaron las papas que les mostré que pusimos en el fuego Muy tentador, ahora sí está todo, todo, todo Gonza quiere hacer la demostración de cómo se prepara una Piso de abajo le vamos a poner la cebolla Piso de abajo, cebolla Aderece con barbacoa Tocineta Panceta Un poquito por aquí Tomatito Tomatito Ah, eso no sé si lo mostré, pero esos champiñones que hizo Gonza Salté unos champiñones Creo que no lo mostré Ah, está difícil para poner, eh? Bueno, se le callaron en medio los champiñones, pero después los volvemos a poner Ahí Súper hamburguesa Me preparé mi hamburguesa que le puse todo lo que hay, todo se lo puse Miren que alta que quedó, tremendo Bueno, ahora sí, la degustación final, así quedó Va a costar No, no, 10 de 10 increíble ¿La probaste? Está tremendo Muy rica Nachito con guacamole La guacamole está espectacular, la mugre está espectacular, todo espectacular, increíble Perdón ¿Qué? Gracias por ver el video.